Y ahora, todos los fiesteros prestando atención, sí, esto comienza. A las 10 se va pa' el beauty, a las 4 va pa' el mall, pa' esos de las 5 estaban por, se hizo la bubi y el puti, fuiste de escrita, tu viola, ti pa' todas sus amigas, la bebecita, bebeín y bebe wiki, fuma marigona y clambe, se mete friki, cena bella con la friki, tona friki-frik, media sentaje, ya aquí está, amiglié, briga-lín, le mete el viki, fuma marigona y quité, se mete friki, cena bella con la friki, tona friki-frik, en la cama una salta, ni la patina, un poquitiqui, el rinco va a ser. Bano Mix. Bano Mix. Bano Mix. Bueba la colita, mami. Bueba la colita. Bueba la colita. Bueba la colita. Esto es un parico debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Atención, festeros, que paren zen El perreo intenso Mami, que es lo que te pasa, te siento medio aburrida Activa Ahora vamos clásico Tempo 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 Cuando ya baila se ve el tempo Se sube en la mesa y tiene el tempo Se pone en el galete y tiene el tempo Ella se femine porque ella es tan galgadete La guay Soy por exterminar de Instagram porque ella duró la mente Mente, mente Prende el celular y se pone a grabar en Tic Toc Pondi Pint por Pint por Pino Pint oh Pint oh ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Nos fuimos! Hoy quiero que la noche salga Patrón, vuela, vuela Ven, ponte pa' el baila Patrón, vuela, patrón, vuela Hoy quiero que la noche salga Patrón, vuela, patrón, vuela Ven, ponte pa' el baila Patrón, vuela, patrón, vuela, 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 vuela ¡Ok! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! créame el lugar y yo pa' pasar que recoger si to' cama a la pista Vamos media vuelta y empezamos. Tú mueves la chapa, tú le das abajo. Tú eres ratata, tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, trapea, trapea. Piso lo trapea, trapea, trapea. Piso lo trapea, trapea, trapea. Mueve la chapa, el mueve la chapa. Mueve la chapa. Mueve la chapa. Mueve la batea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En lo oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me la pego y enseguida lo menea En lo oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea 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 Mueve la batea Mueve la batea ¡Suscríbete al canal!